Me ha ido bien en la vida, pero mal en el amor Y decidí escribirte esta canción Oye, Cupido, ¿qué fue lo que nos pasó? Si éramos tan amigos, ¿por qué todo terminó? Me compré ya la casa grande, como dice la canción Pero sigo esperando, me hace falta un corazón Oye, Cupido, solo te pido Que no me dejes, por favor, en el olvido Oye, Cupido, ¿por qué te has ido? No se te olvide que tú y yo éramos amigos Es otro viernes frente a la televisión No tengo a nadie pa' pelear por el control Tú dime a mí lo que pasó Te hago una lista, mira, esta es la situación Soy un tipo que trabaja tempranito en la mañana Y que en clase de cocina aprendí hasta hacer lasañas Ya no fumo, ya no tomo, ya aprendí a atender la cama Y ahora pienso que es por eso que tú a mí ya no me llamas Oye, Cupido, solo te pido Que no me dejes, por favor, en el olvido Oye, Cupido, ¿por qué te has ido? No se te olvide que tú y yo éramos amigos Oh, 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 oye, Cupido Oh, 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 y yo te escribo Pa' preguntarte si te he ofendido Que me has dejado en el olvido Oh, 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 oye, Cupido Oh, 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 y yo te escribo No sabes todo lo que he sufrido Dime si es un malentendido Me compré ya la casa grande como dice la canción Pero no es suficiente, le hace falta un corazón Oye, Cupido, solo te pido Que no me dejes, por favor, en el olvido Oye, Cupido, ¿por qué te has ido? No se te olvide que tú y yo éramos amigos Amigos, 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 amigo, en serio Oh, 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 es Alejandro González Oh, 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 oye, Alejo Oh, 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 vacilando con vacilo Oh, 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 vacilado Oh, 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 y yo te escribo Pa' preguntarte si te he ofendido Que me has dejado en el olvido Oh, 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 oye, Cupido Oh, 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 y yo te escribo No sabes todo lo que he sufrido Dime si es un malentendido Oh, 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 oye, Cupido Oh, 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 y yo te escribo No sabes todo lo que he sufrido Dime si es un malentendido ¡Adiós!